hola amigas y amigos de youtube el tutorial de hoy es soleada por bulería vamos con ello ah bueno, voy a explicar la falseta de solea por bulería vale vamos con ella primero pisamos el traste 4 en la quinta 0-2 en la cuarta 3 y 0-2-0 en la tercera 3-2 es el ligado y luego 3 en la cuarta 3-0-2-3-2 repito desde el principio he hecho un ligado, 0-2-0 en la tercera repito otra vez voy a coger más de cerca la mano izquierda y la derecha ahí y 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 después viene esto y 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 voy moviendo trastes en la sexta Pero la bajada estos ratos Sexta, quinta y cuarta Repito Esto es Dos, tres ligados Y tercer al aire Y tercer al cero Cuatro, tres ligados Uno Y cierro el aire Entonces entero las palcetas La hago despacito Y tercer al cero Voy a hacer este cierre Bueno, pues ahí va otro tutorial más de soleá por bulería Y bueno, pues ahí va otro tutorial más de soleá por bulería Bueno, simplemente pues espero que os guste y que disfrutéis de ir Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Dar un like, un me gusta y otra de esas cosas que se suelen decir en los tutoriales Que bueno, que da igual, que yo lo que quiero es que aprendáis las falsetas y que disfrutéis de las cosas que os pongo Que es de lo que se trata La guitarra es un instrumento para disfrutar de él Y ya está Y las falsetas que pongo pues las pongo Siempre de todos los palos pongo una así un poco dificililla y otra facilita Como en este caso, esta es facililla La falseta ¿Vale? Pero para, por ejemplo, para trabajar el compás de soleá por bulería Pues es mejor trabajarle con falsetas facilitas que no con falsetas difíciles ¿Vale? Así que bueno Estas falsetas son una de ellas en las que viene muy bien trabajar el tiempo el compás ¿Vale? Así que bueno Pues... Pues nada Que adiós Me enrollo más Siempre digo lo mismo ¡Gracias!